Ocho con veintidós minutos en la mañana y a esta hora tenemos ya visita, nos acompaña Kenia Martínez, ella es de la Dirección de Asesoría Legal del Tribunal Electoral, porque hay que hablar del calendario electoral para el año dos mil veinticuatro. Arrancó la cuenta regresiva, licenciada. Hola, buen día. Buen día. Es un placer compartir con ustedes, con la audiencia de Panamá en directo. En efecto, ya estamos en el proceso electoral, se convocó el proceso electoral en el día de hoy, ya arranca todo esto y en verdad estamos muy contentos de iniciar este proceso. Arrancamos ayer con la apertura del proceso electoral para las candidaturas por libre postulación, que son muchas actividades importantes que se van a dar a partir del primero de junio hasta el cinco de mayo del dos mil veinticuatro. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, o sea, tenemos que entender que la apertura es para la libre postulación, ¿sí? Ok. Entonces, cada persona que desea o que aspira a ser precandidato por libre postulación debe presentarse a la Dirección Regional de Organización Electoral para los cargos como diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejal. Si hay una persona que aspira a un cargo presidencial debe presentarse a la Dirección Nacional de Organización Electoral y presentar su memorial con una serie de formularios que se exigen para cada uno de los cargos. Es importante que tengan conocimiento que estos formularios y memoriales también están en la página web del Tribunal Electoral. Y en otros lugares, por ejemplo, también pueden acudir a las oficinas distritales a buscar el memorial, si es que no tienen internet, y también los diferentes formularios. Ahora, todo está en proceso de fecha, o sea, en calendario. Ellos tienen un tiempo para postularse y habrá otro tiempo para el periodo de recolección de firmas. Asimismo, el periodo para registrarse o para presentar su solicitud de reconocimiento inició ayer y culmina el 31 de julio del 2022. Pero el periodo para la recolección de firmas de respaldo inicia a partir del 15 de agosto del 2022 y culmina al mediodía del 31 de julio del 2023. Ahora, la pregunta siguiente, licenciada, sería saber, yo me imagino que sí lo están, pero yo igual le tengo que preguntar, ¿el Tribunal Electoral está preparado quizás para recibir una avalancha de candidatos por la libre postulación, que de seguro va a ser mucho más grande que lo que vimos en la elección anterior? Sí, sí, estamos preparados para recibir a todas las personas que desean participar en este proceso electoral como libre postulación. ¿Con equipos, con recursos? Porque obviamente entre más gente, mucho más recursos se van a requerir. Sí, claro, pero por ejemplo, en estos momentos también, como usted señaló, tenemos un calendario establecido. Cada fecha, cada actividad va dependiendo de un periodo. Por ejemplo, en estos momentos ya están los memoriales, que es lo importante, ya están los formularios. Cuando ellos inicien el proceso de recolección de firma, van a estar disponibles todos los mecanismos necesarios para ellos. Pueden acceder al CAO, que es el centro de atención al usuario, a través de los dispositivos móviles. Van a estar los kioscos de autoservicio. También ellos van a presentarse directamente a las oficinas respectivas a inscribirse o apoyar a un determinado precandidato. Y solamente en las áreas que carecen de conectividad va a haber disponible entonces lo que son los libros móviles. Que en el pasado proceso era el mecanismo que se utilizaba para la recolección de firmas de respaldo. Ahora, ¿cuánto dura todo este proceso? Entre postulaciones, recolección de firma, depuraciones, del proceso de candidaturas independientes. Ok. Inicia, como le mencioné, inició desde ayer. Correcto. Y termina hasta el 31 de julio del 2023. Ellos deben estar en firme en agosto del 2023. ¿Y las postulaciones de partidos políticos? En febrero es la apertura del proceso electoral para los partidos políticos. En febrero del 2023. O sea, ya... El proceso electoral para que en junio se realicen las elecciones primarias y en julio se puedan escoger los candidatos para otros cargos a través de otros mecanismos, ya sea convenciones, porque no todos los partidos tienen en sus estatutos establecidos que se van a primarias. ¿Sí? Entonces va a depender del partido si es por primaria o por otro medio de elección. Bueno, lo importante, licenciada, es que ayer mientras se daba ese acto en el auditorio del Tribunal Electoral ya había gente llegando al Tribunal Electoral para realizar las respectivas postulaciones por la libre postulación y valga la redundancia, que eso es bueno porque quiere decir que hay mucha gente con aspiraciones, ¿no? Así es, y es bueno también porque ya se demostró que el Tribunal Electoral sí tenía todos los documentos en línea y en regla, porque, por ejemplo, una de las candidatas que presentó ya sus memoriales es la licenciada Ana Matilde, aspirante al cargo de diputada. presentó su memorial, presentó sus documentos, al igual que ellas, se han presentado otros candidatos a nivel de representantes de corregimiento y alcaldes. Aquí le pregunta, ¿en el mismo lapso de tiempo que recoges 10 firmas con este método, concretas una firma? ¿Hay problemas con las cédulas que según la app tienen las cédulas vencidas? Esto me están hablando creo que del tema de la revocatoria de mandatos, ¿será? Debe ser, porque ahora mismo no se puede recoger firmas de respaldo para los candidatos por libre postulación. Sí, me están hablando acá de otra cosa que me imagino que usted no puede desahogar esas interrogantes sobre el tema de revocatoria de mandato. El tema de revocatoria. Ajá. Ajá, el tema de revocatoria realmente es otro punto. Esto, en algún momento había una situación de que si llegaban al centro de atención al usuario y no se les estaba registrando, pero realmente todo esto está tomándose los correctivos necesarios para que en el caso de la libre postulación no haya ninguna situación que pueda afectar. Ah, que dice que es la misma aplicación y que dieron a conocer el manual un poco tarde, pero que es la misma aplicación. Hay una confusión también. A ver. El manual de candidaturas por libre postulación es un instrumento que el Tribunal Electoral publicó en su página web desde el viernes como mecanismo de docencia. Ajá. ¿Sí? Pero el decreto reglamentario que establece la ley que el Tribunal Electoral lo dé a conocer por lo menos un año antes de la elección, lo ha sacado dos años antes de la elección con todas las reglas. Y incluso podemos demostrar que esto ya se han presentado personas con todos sus documentos en regla para entrar ya al juego o al proceso electoral. Ok. Licenciada, antes de finalizar, para entrar en precisiones, ¿quiénes se quieran postular como candidatos independientes? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que tiene que presentar para poder que sea la postulación efectiva? Ok. En el caso del presidente de la República, ya sabemos que tienen que cumplir con los requisitos legales y constitucionales que, bueno, establece, están recogidos en el artículo 337 del Código Electoral. Es en el tema de la edad, por lo menos no estar condenado por delitos dolosos, con sentencia, mediante sentencias ejecutoriadas, el tema de la residencia electoral, las inhabilidades, pueden ser inhabilitados, si en algún momento son funcionarios públicos y no han renunciado al cargo al momento de presentar su documentación. Los requisitos para el diputado están en el artículo 338 del Código Electoral, para alcalde, representante de corregimiento y concejal en el artículo 339. Pero independientemente de estos requisitos, también en el memorial ellos tienen que establecer sus datos generales, el cargo al que aspiran, su dirección residencial, laboral, celular, correo electrónico para notificaciones. También tienen que señalar, en el caso de circunstancias mayores de 10.000 electores, quién va a ser su contador público autorizado. En el caso de la nómina presidencial, el tesorero de campaña, su representante para trámites administrativos, y quién va a ser su abogado en los procesos de impugnación. Todo eso está contenido en los diferentes memoriales. Y al igual que también se adjunta una serie de formularios. Y como les mencioné, están también disponibles todos estos documentos en la página web del Tribunal Electoral. Bueno, vamos a ver cómo avance el tema. Estaremos en contacto con el Tribunal Electoral. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos atendido esta mañana. Gracias, licenciada. Hasta mañana. Gracias, licenciada. Gracias.